¿Está demasiado ocupado para hacer ejercicio pero quiere adelgazar? ¿Quisiera tener más energía todo el día sin hacer un ejercicio agotador? ¿Qué tal reducir su colesterol y mejorar su salud cardíaca? ¿Tonificarse y verse sexy? ¿O solo mantenerse activo para mejorar su salud y reducir el dolor y la rigidez? ¿Piensa que está muy ocupado? ¡Piense de nuevo! Presentamos el VitaRider, un revolucionario nuevo modo de ejercitarse que transformará cómo se siente y se ve. El secreto del VitaRider es una nueva forma de ejercicio, la acción continua. Un ejercicio de bajo impacto que ofrece grandes resultados y puede hacer otras cosas a la vez. Es perfecto para todas las edades, especialmente para la gente mayor y no tan mayor. VitaRider tiene varios niveles de resistencia. Se pliega fácilmente a diferentes tamaños, incluso viene con masajeadores de pies. Además, VitaRider es compacto y liviano. Se dobla a la mitad. ¡No más excusas! Tiene el tiempo para ejercitarse y mejorar su salud. Llame ahora para ordenar su VitaRider por un bajísimo precio especial. Recibirá el VitaRider completamente ajustable, que puede usarse para brazos y piernas o separarse para usar solo la parte de los pedales. ¡Pero un momento! Ordena en los próximos 10 minutos y recibirá una computadora de ejercicio de VitaRider completamente gratis. Calcula automáticamente su progreso, para que lleve el control de la distancia y calorías que quema. Llame y ordene el VitaRider para usted o un ser querido. Ahora es el momento de mejorar su condición y disfrutar más de la vida. ¡Así que ordene su VitaRider ahora!